¡Oh, Bill va a matarme! Hola, Georgie. Qué lindo bote. ¿Te lo devuelvo? Sí, por favor. Pareces un niño bueno. Debes tener muchos amigos. Tres, pero mi hermano es mi mejor amigo. ¿Dónde está? Enfermo, en casa. Apuesto que lo puedo animar. Le voy a dar un globo. ¿Tú quieres un globo, Georgie? No debo aceptar regalos de desconocidos. Yo soy Pennywise, el payaso bailarín. Denlo, Georgie. Amor. No debo aceptar regalos de desconocidos. ¿Cuáles haniliado? Gracias por ver el video